¿Cuántos play-offs llevas con este? ¿Llevas la cuenta? No, no sé exactamente cuántos play-offs llevo, pero sí que sé que es uno más y es especial, porque partimos como local con la ventaja de campo y es muy importante el primer partido para este eliminatorio. Me he preguntado a Marco que si os ponéis la etiqueta de favoritos, por aquello del factor cancha, por haber ganado a Valencia los dos partidos de la fase regular, ¿cómo lo defines? Yo creo que es un poco atrevido hablar de que el Bío Básquet es favorito cuando Valencia tiene un presupuesto mucho más alto, cuando han jugado a la Euroliga, han hecho un equipo para competir en Euroliga, para intentar ganar la Liga CB, intentar ganar la Copa del Rey. Lo que está claro es que nosotros hemos hecho una muy buena temporada regular y salimos con el factor pista a favor, pero no más que eso y tenemos que intentar, pues sabíamos que para nosotros era muy importante el factor pista por Minivilla, por jugar aquí con nuestra gente y estar aquí apoyados y arropados por nuestro público. Precisamente en una serie tan corta, jugar aquí el primer partido puede ser determinante. Sí, claro. En cualquier eliminatoria, sea 5-7, a 9, o sea, el primer partido es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que estar concentrados por hacer un buen partido, intentar desde el minuto uno salir fuertes para competir contra ellos, que seguro que llevan ya tiempo preparándolo un poco, y saber que es un rival muy complicado para abatir. ¿Va a tener algo que ver con el partido hace un par de semanas? No, la Liga regular es totalmente diferente al play-off, son otras sensaciones, se vive de manera diferente, los equipos están diferentes, hay unos que juegan Europa, otros que no. Ahora ya el play-off es todo diferente a la Liga regular. No tendrá nada que ver con lo que haya pasado anteriormente. Sí, ojalá fuera igual, pero ahí partimos en desventaja de pista y en el primer partido nos la trajimos para Minivilla. Sabiendo que nosotros fuimos capaces de hacer eso, pues hay que ir con más cautela que Valencia, seguro que piensa intentar llevarse el primer partido de Minivilla. Entonces tenemos que, desde el minuto uno, salir concentrados para que no estemos despistados y estar preparados para competir contra un gran equipo.